Hola, soy el agente Sánchez y os voy a enseñar cómo activar y desactivar la cortina de pantalla en IOS. Para ello, debemos acceder a los ajustes. A continuación, debemos activar la opción VoiceOver, que es la que nos va dictando todo lo que va apareciendo en la pantalla. Esta es la accesibilidad. VoiceOver, lo activamos. Y una vez que lo tenemos activado, para activar la cortina de pantalla, únicamente con tres dedos, ¿vale? Pulsamos en la pantalla. Y el teléfono sigue funcionando. Usamos otras tres veces y se nos activa.